Los embutidos con sabor casero son uno de los productos más consumidos en estas fechas. Por ese motivo, hoy nos hemos acercado a la localidad granadina de Zafarraya, donde una familia nos mostrará los secretos de su sabor y calidad. Hola, soy Cecilia Reina, propietaria de la fábrica de embutidos Juan Santana. Hace unos 32 años abrimos una carnicería elaborando los productos como las matanzas caseras que se hacían aquí en el pueblo y aún los estamos haciendo con los mismos productos y haciéndolo de forma muy natural. En esta empresa cuentan con unas completas instalaciones que van desde la sala de despiece hasta la sala de manipulación y secaderos propios para poder atender así las distintas necesidades del mercado. Nos encontramos en la sala de despiece, donde están descuartizando los cochinos, que son de hembra, porque los cogemos así para la mejor calidad para el producto. Una vez descuartizados los pasan a la cámara de despiece y después de meterlos allí, pues ya están preparados para venderlos como carne, como chuletero, lomo y la carne para elaborar los productos, como salchichón, chorizo y hamburguesa, salchichina, en fin, un montón de productos que estamos haciendo. Si bien tienen distintas líneas de productos, es el chorizo casero el que más fama ha conseguido, ya que se lleva trabajando desde hace muchos años en esta casa y conserva el sabor de siempre. Seguimos nuestro recorrido por las instalaciones de una fábrica de embutidos ubicada en Zafarraya, en la provincia de Granada. Buenas, soy Juan Santana, soy el propietario de la fábrica. Aquí donde elaboramos el embutido, estamos elaborando chorizo rosario, donde lo hemos picado en la picadora, lo vamos a amasar en la amasadora y ahora estamos en la embutidora. De aquí pasamos a fecadero, donde está nueve días fecándose, a fecadero natural y ya pasa directamente a la venta. Igual que el chorizo rosario, el salchichón, el morcón, los otros productos. Además de los embutidos propiamente dichos como el salchichón, el fuet, la morcilla o el lomo embuchado, esta empresa ofrece una amplia gama de productos como jamones y paletillas, lomo en manteca o chicharrones. Estamos en una de nuestras tiendas donde vendemos nuestros productos, que son elaborados con ingredientes naturales, como el pimentón, la pimienta y el ajo nocebral. Lo que hace que el producto sea un producto de alta calidad. Estamos ante excelentes embutidos y jamones elaborados y curados por una empresa familiar que ha sabido adaptarse a las necesidades higiénicos-sanitarias sin perder la tradición y los sabores de siempre.